Y mis recuerdos de un amor que se fue como otro y nunca volvió, dice... ¡Rogestar! 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 De que vale sufrir, de que vale llorar cuando un amor se va Sin ti seré feliz, tu amor me hace sufrir, no quiero más tu amor Allá en mi corazón, recuerdos de un gran que ya se fue y murió Allá en mi corazón, recuerdos de un gran que ya se fue ¡Cantamos, cantamos! No pienses en volver en vano tu ventra, porque mi amor me acabó No pienses en volver en vano tu ventra, porque mi amor me acabó Y se acabó quien te quería, quien te amaba, quien te lavaba los planos de amor ¡Todo se acabó! ¡Solo por tu culpa! ¡Rogestar! 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 Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti Ya no, no me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé, que yo te amé Todo, todo yo te perdoné Los caras me viví la realidad Todo, todo yo te perdoné Tus amigas me viví la realidad Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar Con mi hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar Con mi hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar Con mi hiciste llorar Con mi hiciste llorar Con mi hiciste llorar Por culpa de tu amor Con mi hiciste llorar